¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muy, pero muy buena jornada para todos. Bueno, hemos tenido una linda charla con el presidente Belgrano hoy a la mañana, que a propósito vamos a tenerla en nuestro canal de YouTube por la tarde. Nico, ¿a qué hora tendremos eso? Cargada esa linda charla. Y a eso de las seis de la tarde, me imagino yo que ya va a estar saliendo en directo, así puede ir opinando la gente en el chat. Bien, perfecto. Que sepan que va a estar grabada, que no los vamos a estar escuchando en ese momento, porque alguno capaz pide interacción, no va a haber interacción, pero para que vayan charlando entre ustedes, sacando conclusiones y demás. Sí, perfecto. Bueno, pero a modo de resumen de título, Fede, el Lufa dijo muchas cosas importantes hoy, habló de todos los temas, se abrió a charlar de todos los temas, y obviamente pensando en un Belgrano en primera división. Uno dice, pero no se adelanten. No, no nos adelantamos. Faltan 13 fechas y Belgrano tiene 10 puntos de ventaja. Es decir, no es que nos adelantamos, sino que tampoco se puede esperar hasta que asciendas y al otro día empezar a trabajar en algunas situaciones. Tenés que ver, Fede. Sí, sí, tal cual. En algunas situaciones Belgrano ya está viendo, pensando en primera, licitacionamente. Bueno, acá lo dijimos en su momento, el refuerzo de Iván Ortigosa es un refuerzo pensando en primera, que va a jugar a la brevedad en Belgrano, pero es un jugador al cual se le hizo un contrato de mi medio, pensando en primera. Larga la venta de palcos, que van a renovar los palcos por tres años, eso con un precio pensando en primera, pensando que en los próximos tres años no van a tener un precio, porque Belgrano juegue contra Santelmo, sino un precio contra Boca Arriba. Bueno, pensando también en la renovación del equipo, pensando en Bruno Sapelli, un título así. ¿Cuánto es la cláusula de rescisión de Bruno Sapelli? Bueno, esa pregunta la respondió el presidente. ¿Quiere que la digamos ahora o la dejamos a la gente? No, 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 lo digamos, lo digamos, porque en definitiva... Un poquito de suspenso. A ver, ¿qué piensa la gente? ¿Qué cláusula tiene Bruno Sapelli? Claro. Bueno, si uno piensa en lo que acaba de vender a Banfield, a Galopo, al San Pablo, uno dice, ¿puede Sapelli ser igual que Galopo, mejor que Galopo? Bueno, uno estima por la edad, por el desarrollo y todo, que Sapelli va camino a ser un jugador muy importante. Bueno, Banfield ha vendido a Galopo en 8 millones de dólares en el 90% del pase al San Pablo. ¿Puede ser un indicio eso, Fede? Sí, 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 a ver, yo creo que Sapelli va a llegar más lejos que Galopo. El problema acá es que Sapelli es titular en la segunda división. Galopo es titular en primera. Pero Galopo tiene como cuatro años más que Sapelli. Claro, también, sí, sí. Y eso también repercute en la cantidad de tiempo que viene siendo titular. Porque Sapelli empieza a jugar con la llegada de Farré, con Orfila. Farré, con Orfila, Sapelli no jugaba nada. Con Caruso Lombardi, Sapelli no jugaba nada. Y en parte está bien, a ver, porque es de edad, tiene 19 añitos, 20 añitos tiene Sapelli. Entonces, bueno, hace poco que es titular Sapelli. Con Galopo ya lleva por lo menos unos cuantos, dos, tres años siendo titular casi indiscutido en Banfield. Sí, estoy mirando esto, no me sale la edad de Galopo, a ver, 18 de junio del 99. O sea que ya tiene 23 años, ya tiene 23, ¿de quién pudiera tener 23? Tiene 23, sí, recién cumplidos, pero tiene 23. Mientras que Bruno tiene 20. Por ejemplo, ¿hace cuánto que juega? Y bueno, de verdad, de verdad, a ver, tengo que ser bueno. De verdad, de verdad, del 2021. Porque él debutó en la 18-19, pero jugó dos partidos. Jugó en la 18-19. ¿Galopo? Galopo, claro. Galopo debutó en la temporada 18-19, pero jugó dos partidos. Jugó en el 19-19. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a jugar mucho en el torneo de la post-pandemia? Ese torneo de transición que el Banfield de Senegaletti en la final con Boca. 23 partidos, 3 goles. Ese medio campo con Pallero, ¿se acuerda? La cantidad. Que ganó Banfield. Bueno. El Galopo. Bueno. Ahí tenés, vos tenés. Jugó en el 2021, jugó 24 partidos, marcó 3 goles. Uno por Copa Argentina y 23 por ese torneo que lleva Banfield igual a la final. Ahí lo tenés a Galopo. O sea que, convengamos un detalle. Y yo comparo la posición porque es una posición parecida, ¿no? Galopo muchas veces también juega de lo que intenta Sapelli. Por un poco por los costados, un poco menos por los costados. Pero en definitiva es un jugador, como para mirarlo en la comparación. ¿Sabés cuántos partidos tiene Galopo en primera división hasta hoy? Hasta hoy, 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 antes del partido del jueves con Talleres. Apenas 36. 36. ¿Sí? Parece que Juliano Galopo hubiera jugado un montón de partidos. ¿Sí? Pensé que me iba a decir más. Sí, sí. Y eso está. Eso frenó en 36 porque el jueves con Talleres no juega. E incluso el fin de semana pasado con San Lorenzo no jugó. O sea, ya está. Bien, ¿sabés cuántos partidos tiene Sapelli jugado hasta ahora? ¿Cuántos? ¿En Belgrano? ¿Estoy bien acá? ¿Estaré bien? Sí, es arriba de 50. A mí también me sorprendió el número. 54. Sí, sí. Yo no lo entendía el número cuando lo vi. Porque vi una estadística hace poco de que tenía tres juveniles jugando a Belgrano de más de 50 partidos, que eran Barinaga, Sapelli y Longo. Los tres de más de 50 partidos me pareció una monstruosidad. Ah, pero parece que hay una diferencia abismal entre Longo y Sapelli en cuanto a la edad. Hay cuatro años de diferencia, Nico. Es decir, es muchísimo. Es decir, Longo no había jugado nada. Mientras que... Pasa que Longo entraba de ratitos. Longo estaba antes de la pandemia, ya jugaba Longo. ¿Se acuerdan cuando Belgrano tuvo dos años sin ganar en condición de visitante? Que gana en cancha de San Martín y San Juan, el gol lo hace Longo. Y eso fue antes de la pandemia. Bueno, ¿qué más ha dicho Artín? Digamos, lo de Sapelli lo dejamos planteado. Bueno, adivinó el amigo Lauti Almada ahí. Sí. Lo decimos. Sí, dale, dale. 10 millones de dólares. Esa es la cláusula de rescisión de Sapelli. Ojo, eso no significa que se vaya a ir por 10 millones. Por ejemplo, Bruno Amione tenía una cláusula de 16 millones de dólares. Se terminó yendo por... ¿1 millón y medio, me parece? ¿2 millones? Una cifra... ¿Quién? ¿Quién? Amione. Bueno, lo que quería hacer ahí es la salvedad entre la diferencia entre la opción de la cláusula de salida y después la oferta que efectivamente se va al jugador. Bueno, no sé si... Pues se me cortó justo porque me entró una llamada. No sé si se escuchó. Lo de Amione fue diferente porque a Amione se le decía el contrato. Entonces jugaba contra ese resorte. Acá Sapelli tiene contrato firmado hasta, si no lo estoy viendo mal aquí para traerlo de memoria, hasta el 31 de diciembre del 2024. Le queda todo el 2022, todo el 2023 y todo el 2024. Es decir, tiene un contrato por dos años y medio más todavía acá. Es decir, Belgrano en eso hizo bien las cosas. Claro, Nico, ¿cómo no va a haber jugado 54 partidos a Sapelli si tiene 22 partidos en este campeonato? En este torneo ya tiene 22 jugados a Sapelli. Sí, lo que me sorprende son los otros 28. ¿Tanto jugó antes? No, tenían 32 antes. Y bueno, ¿le puedo decir que está mal eso? ¿Hay que chequearlo? No, no digo que está mal. Simplemente así el cálculo a ojo me daría menos partidos. Pero bueno, está claro de que ya tiene muchos partidos en el lomo. De hecho, sea como sea, tiene más que galopo. No son 22, son 24. Porque hay que sumar a los dos de Copa Argentina. O sea que ya tenés 24 en seis meses y tiene 24. Sapelli ahora. ¿Por qué no entró en el segundo tiempo? Bueno, entonces hay que chequear. ¿No entró ninguno los dos? Por lo menos, no me acuerdo, Platense. El último no entró, que lo charlamos en el postpartido. Entonces hay que chequear esto porque Transferman que lo está clavando el ángulo. Porque me pone Primera Nacional 22 y Copa Argentina 2. O sea que ya hay que empezar a chequear todos los datos, chicos, ¿no? Ya les aviso. Por las dudas, para que lo tengan presente. Para que lo tengan presente. Me dijiste 86 partidos tiene Galopo, no los que nombramos. Bueno, por eso. Esto sí que chequear. Yo al vicio le creo a los que no le tengo que creer. Porque además Galopo ha sumado muchos partidos en competencia internacional, Marcos. Sí. No tengo que mirar Wikipedia. No tengo más que mirar Wikipedia. No existe. Wikipedia no existe. No lo tengo que mirar más. Porque me hizo confundir. Me parecía a mí muy poco lo de Galopo. No importa. Sigamos, dale. Lo importante de la comparación vale los 10 paros de la cláusula. Lo reconoció su presidente. Y Belgrano lo tiene a Sapelli hasta el 2024, el 31 de diciembre. Dale. ¿Qué más dijo Artime? Otros temas. El caso Celarazán se pateó por un mes más la resolución del TAS. El caso Rigoni fue vendido a la MLS. A Belgrano le va a ingresar un dinero. Unos cuantos de miles de dólares. ¿Qué más? Bueno, están negociaciones por la compra de la casa colindante a la tribuna Cuezar. La casa que está sobre la calle Walfin. Están en negociaciones para comprarla. ¿Qué otra cosa dijo el Lufa? A ver, estoy repasando. A ver, aclará. Porque está tirando tres, cuatro temas muy grosos. Lo de la casa. El Lufa no dio precisiones. Pero si ustedes analizan, reconoció la negociación. Él dijo, ante la pregunta nuestra, ¿cuánto le pidieron por la casa? Él dijo, no me corresponde a mí, no estoy yo manejando la negociación. ¿Qué quiere decir? No lo maneja él, pero la negociación está. Sí, 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 está. Bien, sigamos. Bien, esos creo que me parece son los títulos. Bueno, y te está. Ah, Compartientina. Y te está, sí, no, el Copa Argentina te está olvidando, para mí, el más importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que no lo hablamos con el Lufa. Lo dijo muy así nomás y después lo desarrollamos por aparte. Bueno, si quiere nos metemos de lleno en lo que va a ser la obra. Primero Copa Argentina. Primero Copa Argentina, ¿cómo sería la cuestión? ¿Qué es lo que ha reconocido el presidente? Que todavía no está la fecha. Que una opción es el martes 23. Pero que, bueno, van a tener que sentarse a analizar porque, como adelantamos nosotros ayer, Belgrano juega con Instituto el fin de semana anterior. Entonces sería Instituto el sábado 20, supongamos, y Copa Argentina el martes 23. Pero dijo, nos llamaron de La Rioja, nos llamaron de San Juan, nos llamaron de Santiago del Estero, y suena lo de Villa Mercedes en San Luis. Es decir, reconoció que las tres provincias los llamaron a ellos para que hagan fuerza para ir a jugar a esos lugares. Primer punto. Y dijo también que van a esperar que la Copa Argentina ponga la fecha y después Belgrano van a utilizar si le conviene o no, y si hará algún reclamo. Yo no sé si es tan sencillo el tema, pero que el Lufa lo dejó planteado, lo dejó planteado. Onda, no queremos jugar antes que Instituto, después que Instituto. Lo que el Lufa también dijo, Marcos, es que ya se lo habían hecho también a ellos, el tema del horario. Que otros equipos, en esta misma edición de Copa Argentina, les ha pasado de que al rival no le conviene el horario. El día, por alguna cuestión, y termina modificándose. Como que es a lo que la gente, la organización de Copa Argentina está al tanto, ¿no? De que se puede modificar. Sí, tal cual. Dame Montironi y vamos con la última de Belgrano en lo deportivo. Y recuerden que hoy a la tarde va a estar completamente subida, está completamente subida la nota de Luis Fabián Artínez. Una linda charla, Luis Fabián habló de todo, mucho más sereno, mucho más pausado. Se refirió a un montón de temas, está lindo para escuchar la licha de Belgrano. Dame Montironi, lo estoy viendo en pantalla, 351-33-215-600. 33-215-600. Si querés, entras a través de Facebook, tu cero kilómetro en cuotas. Tu cero kilómetro en cuotas con Montironi. Te llevas cualquier Fiat cero kilómetro. El Cronos es nuestra vedette, es nuestra nave insignia, pero te podés llevar cualquiera de los Fiat a través de Montironi. Ayer arrancó una nueva propuesta periodística de nuestro canal de YouTube. Se los quiero comentar a todos en la voz de Federico. Vamos a empezar a tener todas las semanas un resumen del Federal Lab con todos los goles. Así que los invitamos a que también nos miren, sepan que así van a encontrar en 7, 8, 10, 12 minutos el resumen completo de todos los goles del Federal. Y se van a sorprender, por ejemplo, ayer hay un futbolista de talleres que hizo dos goles. En un ratito lo vamos a hablar. Pero mientras tanto hay muchos jugadores de Belgrano, muchos jugadores de talleres, institutos... Ah, Tomasatis hizo un golazo, Tomasatis. Tomasatis hizo un golazo. Tomasatis quedó libre de Belgrano, ¿no? O sigue siendo Belgrano todavía, compartirlo la sede. Así, a las apuradas, creo que está préstamo. Pero ya se lo busco. Bien. Bueno, chicos, tengo que ir a la pausa. Le dejé algo para agregarle. Sí, sí, la obra, la obra. La obra, dale, dale. Belgrano va... La tribuna que está en la tribuna heredia va a ser remodelada. Los palcos, los palcos viejos que están a nivel de suelo, que son los que uno observa cuando ingresa. Es cuando va para la sede social, para la tienda, bueno, ahí están los palcos. Van a tirar esos palcos y van a hacer tribuna. Van a hacer algo parecido a lo que hoy tiene la collar baja con butacas al aire libre. Bueno, la intención es replicar lo mismo donde ahora están los palcos. Y cambiar un poco la estructura interna. Cambiar un poquito la sede, la tienda, hacer una parte para la prensa. Bueno, esa es la obra que se viene para Belgrano pensando en primera. Pensando en que Belgrano el año que viene, pensando en primera. Pero bueno, en última si le toca jugar en la B, de igual manera ya esté para el próximo torneo. Bien, voy a ir a la pausa. Sí, dale. Incluso las butacas ya las compró Belgrano. Compró las butacas del Orfeo. El Orfeo de Superdomo se las compró al empresario Guglione. Bien. Bueno, este tema lo vamos a seguir desarrollando porque es un tema que nos importa y mucho. Allí estamos viendo las butacas. De lo que hablaba y José bien lo refrescaba con esas butacas que serán parte de un lugar, para mí, en el gigante de Alberdi, extraordinario. Los seguimos mañana este tema. Pausa y venimos con talleres que tienen mucha información. Dale. Ferremar, la ferretería de Alta Córdoba, atendida por sus propios dueños. Asesoramiento personalizado y repuestos sanitarios. Jerónimo Luis de Cabrera, 982. Casi Rodríguez Peña. Disfren, Boulevard Las Heras, 782. Repuestos Nafa. Boulevard Las Heras, 802. Avenida Armada Argentina, 933. Romero y Manzana Moño Azul te ofrecen la mejor calidad en frutas. Las manzanas bien rojas de Córdoba. Teléfono 351-496-9040. Frutico, frutas y hortalizas, puesto 802, mercado de abasto. En Farmacias Sánchez Antognoli, gran variedad de productos para proteger tu piel del sol. Ahorra tiempo y comunicate por WhatsApp al 3513-284848 o a nuestro call center 0800-888-4552. Farmacias Sánchez Antognoli, estamos siempre. ¿Necesitas un repuesto para tren delantero, suspensión, freno, embrague? Encontralo en todo suspensión. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Córdoba y el interior del país. Escribinos al WhatsApp 3516-510-803. Líderes en Autoparte. Bueno, Nico, nos vamos metiendo en la vida de talleres. Che, Nico, esto está fuera de los planes. Pero, ¿el Ajito Juárez se va a jugar a 12 de octubre de Paraguay? La verdad que no, no lo tenía. No sabía eso. Bueno, bueno, bueno. Pero ponga en contexto el por qué sería 12 de octubre. Porque hay un motivo por el que lo vendría a buscar el conjunto paraguayo. No sé si es oficero o no, pero es el nuevo club en el que dirige el Cholo Guiñazú, por ejemplo. Exacto, exacto. El Cholo Guiñazú es el nuevo técnico 12 de octubre. Recordemos que el Cholo Guiñazú tiene un pasado por libertad de Paraguay muy importante. El gran parte de su carrera la hizo jugando en el equipo del ex presidente de la nación, Descartes, que hoy está de vuelta presidiendo la libertad. Y lo han llamado para ser técnico en 12 de octubre. Bueno, él está allá y en principio, de acuerdo a la información, es que lo habría venido a buscar al Ajito Juárez para llevarlo a Paraguay a jugar. A lo cual Tallerés, me parece Nico, que no sería una mala noticia si Tallerés pudiera ir a incorporar a otro futbolista en su lugar. ¿Qué pasó al final con el panameño? ¿Cómo se llamaba el panameño? León, ¿no? ¿Cómo era? Sí, se dice Castillo de León. Parece que era el apellido completo. Bueno, sigue en interés, digamos. No ha pasado a más ores todavía. Días de León, Días de León era el apellido completo. Por ahora no se ha cerrado nada. Tiene tiempo hasta el 7 de agosto Tallerés para incorporar en lugar de Mateo Mamani. Y bueno, en caso de que se vaya el Ajito, también se abriría otro cupo para incorporar desde el mismo punto del reglamento, ¿no? Bien, es decir, hoy el Ajito en este equipo tiene poco lugar, ¿no, Nico? Franco, con la recuperación de Oliva, más Villagraga, más la aparición de... Siempre se me va el apellido del ecuatoriano. Alan Franco. No, 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 no me lo puedo acordar. Con Franco que puede dar una mano ahí. Con, no sé, Piscini puede jugar en el medio o no. No, 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 Ortegosa, por ejemplo. Ortegosa. Ahí tenés cuatro. Es decir, prácticamente Juárez no va a tener lugar. Hasta el propio Tolosa podría ocupar un lugar en caso de ser necesario, ¿no? Como ya lo hizo. Sí, hasta el propio Tolosa podría ocupar ese lugar. Claro, imagínate, mirá, estamos hablando de seis jugadores. Es decir, no sería mala la idea de prestarlo a Juárez a 12 de octubre en Paraguay, ¿no? Para nada, para nada. Además, si te abre un cupo y para mí no está a la altura de jugar en tazeres, al nivel que está jugando tazeres, el Ajito. Entonces, sería una muy buena noticia. Bien. Sigo repasando temas. La obligación de ganar el jueves, ¿tiene que ver con el resultado o tiene que ver con el rendimiento? Bueno, y por lo pronto con el resultado. El Fútbol manda mucho el resultado. Manda mucho la tabla. En la tabla está último y va a seguir último porque no lo puede alcanzar a patronato. Pero sí, la urgencia de ganar es absoluta, diría. No cabe ninguna duda. ¿Qué pasa con Esquivel? ¿Llegará o no llegará el volante ofensivo? No, no, yo tengo que no. Que no va a llegar y que se pierde... Que va a llegar quizás con lo justo para Vélez. ¿Para Vélez? Sí, te contamos, Marcos, que es desgarro lo que tiene. No, no, Esquivel, Esquivel. ¿Te acuerdas que Martino dijimos que Esquivel también desgarro? No, no, al revés. O Martino no sé qué tiene. Esquivel sé que es desgarro. Ah, bueno, se ve que te entendí mal yo, me confundí yo. Pero pensé que Esquivel estaba para jugar el jueves. Me había ilusionado. Digo, bueno, a lo mejor estaba para jugar el jueves. Pero se desgarro que en el famoso partido con Colón cuando salió. En ese ratito cuando salió ahí. Sí, parece que sí. Todo indica que ahí fue la lesión. de Esquivel, de Matías. O sea que claro, va a estar muy justo. Che, me corrijo una cosa. Sol de América es el equipo del Cholo, ¿no? Me equivoco. Me corrijo, digamos, me dice Fede. Sol de América está bien, ¿no? Sí, sí, Sol de América. Sí, bien. Me corrijo, entonces. No es el 12 de octubre el equipo que lo buscaría a la Gito, sino es Sol de América. El equipo que dirige el Cholo Guiñazú sería el que busque a la Gito Juárez. Bueno, el equipo. ¿Vos te jugás que vendrá Suárez por Pérez? Sí, para mí va a ir todo lo mismo con respecto a lo que salió en la bombonera, salvo el cambio de Suárez por Rafa Pérez. Cambio obligado porque, por supuesto, la expulsión de Rafa lo deja fuera de este partido. Esto sería con Guido Herrera en el arco, Benavides por derecha, Catalán y Suárez en la saga, Díaz por izquierda, después Oliva y Bisagra en el doble 5. De un lado, el otro día, en realidad estuvo Godoy por delante de él, Baloses, Alan Franco del otro lado y Cirotti de punta, muy acompañado por Baloses de cerca. Bien. Sería una buena oportunidad de darle crédito a Baloses en su segundo partido, ¿no? De manera consecutiva. Aunque Baloses salga de jugar Copa, River y Boca, ¿no? Porque Baloses venía salteando bastantes partidos, jugó contra Boca, contra River, la Copa y ahora hacía bastante que no jugaba. O sea que es momento de que vuelva a marcar la diferencia, ojalá que el jueves, al no jugar galopo, es una muy buena noticia, ¿no? Para talleres. El hecho de que no juegue probablemente es un mejor jugador en Banfield, ¿no? Ya vendido en San Pablo. Seguro, seguro. Siempre es buena noticia que los habilidosos del rival no estén. Seguro. Claro. Se imagina que el presidente de Banfield no debe estar muy contento pensando que si le dé a golpear galopo en un partido por la liga local, teniéndolo vendido por 8 millones de dólares, bueno, uno imagina que no sería lo más normal que juegue. Bien. ¿Qué otra cosa, Nico, de talleres que nos queda? Me parece que con... El tema entradas. Ah, el tema entradas. 23.000 entradas hay vendidas para el partido que se va a jugar en el Mario Alberto Kempes por la Copa Libertadores, el partido de vuelta. 23.000 entradas vendidas hay en este momento. El partido todavía no se abrió la posibilidad de que compren los hinchas visitantes porque no está definido. Realmente no está definido. Está en la nada misma, esperando y siendo optimistas desde el club de qué pueda pasar con respecto al sí de la policía, pero también siendo realistas de que es muy difícil que así suceda y ahí hay que empezar a tomar la decisión. Viene Vélez, no viene Vélez, le dan 2.000, le dan la popular completa, una decisión que se va a tener que tomar en las próximas semanas. A ver, lo que sí me parece un muy buen número, che, 23.000, falta... A mí me dio la misma sensación. Dije, viene mejor ritmo, ¿no? Que el partido contra Colón. Y desde el club me dijeron que es el mismo ritmo, que es idéntico el ritmo con respecto al otra vez. Para mí no, yo estoy con vos. Para mí está por encima. Pero, bueno, esa fue la sensación mía y de un dirigente del club. Pausa, ya venimos. Vamos con tenés. Esquina Autorep. Todos los repuestos Toyota y Chrysler. Envíos a cualquier lugar del país. Hacé tu pedido al 426-5330 o al WhatsApp 3515-445. El Viejo Estud. El mejor pollo a la leña de zona sur. También pizzas, empanadas, lomitos, delivery al 464-7272. Avenida Valparaíso 3295. El Viejo Estud. Una sana costumbre. Mundo Peugeot. Repuestos y accesorios. Mecánica en general. Delivery de repuestos. Tablada 292. Teléfono 351-209-2938. Britos Instrumental. Lubricentro. Instrumental de tablero. Reparación de aire acondicionado. Avenida Armada Argentina 556. Bueno, lo quiero felicitar, querido Adrián, porque ayer adelantó las cinco manitas de Monge. Es totalmente confirmado. No va a poder estar el próximo fin de semana. Y más información de la gloria. Sí, a ver. Lo de Monge, pongamos en contexto. Es un jugador importante que se ganó el lugar de que viene siendo una fija en el último tiempo. Ayer analizábamos lo que tenía que ver con limpiarse de tarjetas, ¿no? El jugador. Ahora empieza, se tiene la fecha de sanción y ahí en adelante va a tener libertad en el sentido de que probablemente no llegue a la quinta amarilla nuevamente y se pierdan nuevos partidos. Pero dentro de todo, no es una mala noticia para volverlo. Me parece que la mala noticia va por el lado de que pierde a Gracián y a Monge en un mismo partido, ¿no? Una mitad de cancha que se debilita un poco en ese sentido. Pero Monge llegaba muy exigido desde la parte física. Recordemos que tuvo un ejince de tobillo, se infiltró para el partido con Atlanta, después se infiltró para el siguiente juego. O sea que viene con un trajín de partidos que al tobillo le venían significando un fuerte impacto. Es más, los días martes, que es el regenerativo que suelen hacer después de los partidos, lo estaba haciendo en la bicicleta, en la bici fija, para no sentir ese impacto fuerte a la hora de pisar. Entonces, visto desde ese lado, no es tan mala noticia. Después viene gimnasia en Mendoza, entre semana, que es un partido muy complicado. Gimnasia, uno de los mejores equipos locales de la categoría. Y después recibir a All Boys nada más y nada menos que en el Monumental de Alta de Córdoba. Digo, una seguidilla de partidos que va a tener después de San Telmo bastante, bastante importante. Ahora, no son las únicas bajas que tiene Instituto, o por lo menos va a tener dos dudas. La primera tiene que ver con la lesión de Mazola. Ahora, recordemos que se perdió en los últimos dos partidos. Una molesta en la rodilla, contábamos que es como un nervio que está pisando y está molestando, que le hace como una sensación de electricidad, que se le pone un poquito duro. Entonces, no termina de estar al 100%. Habrá que ver si llega para este partido. Y lo otro tiene que ver con Joaquín Molina. No viajó a Chaco, no estuvo frente a Forever. Lo que tiene es una distensión muscular que viene aquejando al delantero. Te iba a preguntar acerca del entrenamiento de hoy, muy liviano, pensando en el sábado, ¿no? Sí, sí. Ayer, contra Liviano, hicieron hasta algunos ejercicios haciendo trabajos en la cancha de básquet, en el Sandrín, haciendo algunos lanzamientos. Recordemos, viene de jugar el domingo, un viaje largo. El lunes fue como para aliviar un poco las cargas. Hoy un poco más intenso, pero dentro del oliviano. Y ya mañana empezará con trabajos bien enfocados en lo que será el partido entre el candombero. Bien. ¿Algo más, Adri? Nada más. Repetí, si quieres, no sé si lo dije. Domingo 17.40 el partido. No, no. Sábado. Sábado, perdón. Sábado, sábado, sábado. Y después, cortito, ¿cuándo juega después el Instituto de Vuelta? ¿Entre semana? ¿Qué día juega? El miércoles. El miércoles va a estar jugando en Mendoza. Bien. ¿Y después? Y el otro día lo tengo que averiguar. Hoy me voy a poder trabajar en eso para saber si juega domingo, sábado, lunes. ¿Qué día teniendo en cuenta el partido entre semana? Querido Federico, se nos acerca el partido de mañana. Concursión del Norte para la Academia. Sí, señor. Mañana a esta hora. Mañana a las 14. Y luego, posiblemente el jueves, vamos a estar haciendo el resumen de todos los goles que nos dije esta fecha 20 del torneo federal. Ayer ya subimos los goles de la fecha 19. El que lo quiere ir a ver está más que invitado. Bueno, Racing que ya está en corrientes. Un solo cambio va a ser el técnico Bocio. Ingresa a la cancha Ema Jiménez en lugar de Juanfer Alfaro. La única variante del resto de los mismos que vienen de ganar la esportiva a las parejas el viernes pasado. Bien, perfecto, gente. Gracias. Nos encontramos. Como siempre, recuerden, suscríbanse a nuestro canal. Recuerden, denle me gusta también. Y, por supuesto, nuestra nueva propuesta periodística. Todas las jornadas, todas las fechas, tendrán todos los goles del federal. Gracias. Chau, chau. 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 Chau.